Una persona soñadora 2. Cúcuta Deportivo Independiente Santa Fe Gustavo Costas No lo voy a responder porque tengo muchos y no quiero ser ingrato Dayro Moreno Germán Cano El Coloso, el Campín Que soy un caballero dentro y fuera de la cancha Ser feliz Central Robinson Zapata Iker Casillas La novena estrella contra Tolima Amor Verdadero Radame Falcao García Está buena la pelea Gigante Kevin Mier Jero Amar Fútbol Esperemos que tenga un lindo proceso